Marian Tate es una de las modelos de tallas grandes más populares y hermosas. Es una personalidad de Instagram y una estrella de las redes sociales. Ha ganado mucha popularidad por publicar sus increíbles fotos en las plataformas de redes sociales. La estrella de las redes sociales comenzó su carrera en 2018. Sus fotos de estilo de vida son todo un éxito en Instagram. Marian Tate tiene 347 mil seguidores en su cuenta de Instagram. La famosa modelo también tiene un canal de YouTube. Marian Tate nunca se ha sentido avergonzada de su cuerpo de gran tamaño. Nombre real, Marian Tate. Signo del Zodiaco, Tauro. Valor neto, la estrella de las redes sociales tiene un valor neto de alrededor de 500 a 1 millón de dólares estadounidenses. Altura, 5 pies y 7 pulgadas. Peso, 68 kilogramos. Originalmente, ella es de Cuba. Actualmente vive en Miami, Florida. Nacionalidad, cubana. Profesión, modelo de Instagram, tiktoker y youtuber. Color de pelo, negro. Color de ojos, negro. Medidas corporales, 49, 30 y 42. Tamaño del busto, 49. Tamaño de la cintura, 30. Tamaño de la cadera, 42. Gracias por vernos. Por favor dale me gusta y suscríbete.